buenos días me estoy alisando para el día de hoy ya me lavé mi boca me acabo de lavar mi cara ya me cambié siento que cuando me cambio empiezo mi día con más energía y hago más cosas desde temprano vamos a ponernos crema en la cara está usando esta crema de aquí es una crema sencilla de la marca de olé y es para cara delicada que no tiene ninguna fragancia y me gusta mucho porque tiene bloqueador solar así que es muy importante que te pongas tu bloqueador solar el bloqueador solar que es para la cara no se vayan a ir a poner el bloqueador de puerto porque es muy fuerte para tu cara me voy a poner mi eye cream vamos a agarrar así un poquito y esto abajo de mis ojos después vuelvo a agarrar poquita más de mi crema de cara me voy a peinar muy seca este producto que este ya venía con una brochita pero este peinito me causó granitos en mi piel les digo que mi piel es un poco delicada así que me causó granitos porque está muy duro entonces encargue estas brochitas por amazon y me llegaron un montón como por cinco dólares más o menos y son las que puedes tú tirar después de un tiempo ponernos la ceja si me ha estado gustando este producto bastante por último lo que hago es enchinarme mis pestañas un poco y ponerme el aceite de castor oil esto es lo único que yo me hago si son nadas por aquí y notan que no me maquillo no me maquillo y lista para iniciar el día de hoy y ¡Suscríbete al canal! 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 vamos aquí en target rápido después del partido después de la práctica y fallar llevo ahí unas cositas y ahorita les enseño ya que paguemos a la gente le gustó cuando cocinaste chef isaías qué tiene que decir señor que es esto estas canastitas me salieron en cinco dólares vienen tres mire tres medidas viene esta todavía una más chiquita para que las voy a usar no sé pero me gustaron luego compré estas agarraderas miren son negras por un set de dos me salieron en tres dólares son unos 50 cada una y son estas negras miren voy a estar renovando un mueble es un tracer es una cajonera que tengo ahí afuera en el patio a venderlo para alguien que quiera hacer un proyecto pero mejor hago yo el proyecto y la guardo la voy a tener en el garaje a ver donde la pongo mi esposo no quiere dice que para que tanto mueble pero digo que nunca sabe uno agarré cuatro de estas compré también estas toallitas que son para la cocina dice welcome home este padre me encanta último compré estas dos plantas miren me salieron en tres dólares cada una y esta las voy a estar poniendo cuando esté renovando y decorando y el área de donde tengo la lavadora y la secadora gracias a cada ayudante con la luz para verme vamos a colgar estas cositas que compré las de una vez para que ya queden aquí colgaditas porque en mi closet no tengo el espacio esta es la área de aquí que les digo que vamos a estar arreglando un poquito para que se vea así bonito ya que lo arregle pues obviamente les voy a enseñar primero tenemos que tapar eso ahí entonces mi esposo compró poquitos taco luego pienso pintar de aquí a ahí para abajo como ahí voy a pintar blanco y luego vamos a poner unas repisas aquí unos cuadritos así para que se vea bonito este tal vez lo dejo ahí para seguir colgando la ropa que necesito que se seque así al aire libre compramos la madera esas son las que mi esposo va a usar para hacer la repisa pero pues ese es el próximo proyecto que tenemos en mente primero vamos a hacer esto porque digo a mi esposo que si él hace eso mientras él trabaja yo puedo estar pintando se llegó la hora de despedirnos de este blog y pues ya saben al final de los vídeos siempre me gusta darles un poquito de motivación un poquito en la palabra de dios hablarles verdad de la esperanza que dios nos da en nuestra vida quiero compartirles un pedacito de este libro si ustedes me siguen por instagram ya les había mencionado que nuevamente esta es la segunda vez que estoy leyendo este libro se llama para que estoy aquí en la tierra de rick warren y de verdad que se lo recomiendo si tú eres una persona que te gusta leer te lo recomiendo si eres una persona que no te gusta leer te lo recomiendo es muy fácil de leer este es para que lo leas 42 días seguidos te comprometes tú a leer a la 10 como un devocional y la verdad está muy fácil de leerlo tú puedes conseguir este libro en amazon si tú prefieres leer en inglés este libro también lo tienen en inglés voy a leerles una parte de este libro no eres un accidente tu nacimiento no fue un error tu vida no es una casualidad de la naturaleza tus padres no te planificaron dios lo hizo a él no le sorprendió tu nacimiento es más lo estaba esperando mucho antes de que fueras concebido por tus papás dios ya te había concebido en su mente él pensó en ti primero no es a causa del destino ni de la casualidad ni de la suerte ni tampoco es una coincidencia que en este mismo instante estés respirando tienes vida porque dios quiso crearte la biblia dice el señor cumplirá en mí su propósito dios diseñó cada característica de tu cuerpo eligió tu raza a propósito el color de tu piel tu cabello y cualquier otro detalle hizo tu cuerpo a la medida tal y como él lo quería también expuso todos los talentos naturales que posees y la singularidad de tu personalidad la biblia dice me conoces por dentro y por fuera conoces cada hueso de mi cuerpo sabes cómo fui hecho parte por parte cómo fui esculpido puesto que dios te hizo con un propósito también decidió cuándo habría de nacer y cuánto has de vivir él pensó en antemano en los días de tu vida escogió tu momento exacto de nacer y de morir la biblia afirma tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría lo habías anotado en tu libro dios planificó también tu lugar de nacimiento y dónde vivirías por un propósito tu raza y nacionalidad no son un accidente dios no deja nada al azar todo lo planificó para su propósito la biblia dice de un solo hombre hizo él todas las naciones para que vivan en toda la tierra y les ha enseñado el tiempo y el lugar en el que deben vivir nada en tu vida es arbitrario todo tiene un propósito isaías 44 2 dice yo soy tu creador te cuide aún antes de que nacieres este es solo un pedacito gran pero todo este capítulo habla de que no somos un accidente hay veces que no estamos felices con nuestro propio físico hay veces que nos cuestionamos vea porque nace aquí porque dios me dio a estos padres porque tengo este color de piel porque mi cabello es así porque mis ojos son así porque dios me hizo así pero nos buscamos algo en nosotros que no nos agrada y aquí mismo nos dice vea dios nos formó perfectamente delante de sus ojos debemos llamarnos y aceptarnos si dios nos hizo el creador del universo el que todo hace perfecto nos hizo a nosotros tal y como él quiso quienes somos nosotros para decirle sabes que dios no me gustó como me hiciste mi nariz como me hiciste mis labios como me hiciste mis orejas quienes somos nosotros o sea quienes son los que ponen las estandartes en este mundo ciertamente el ser humano los que estamos en este mundo dice no para verte bonita tienes que tener esto para verte linda tienes que tener esto que las personas de esta raza son más bonitas las personas de este color son más hermosas no es cierto dios hizo a todos tal y como somos por un propósito hay que amarnos hay que respetarnos y en vez de estarnos cuestionando o en vez de estar cuestionando le a dios viendo lo negativo de la según nuestros ojos de nosotros hay que preguntarle a dios ok dios cuál es el propósito que es lo que tú quieres hacer con esto o por qué tú decidiste que yo naciera en este lugar cuál es tu propósito que vea la palabra de dios nos dice que él hizo todo con un propósito simplemente con lo que dice aquí tu nacimiento no fue un error tal vez muchos de ustedes les han dicho sus padres han dicho no ustedes fueron un accidente o teníamos planeado tener hijos y así ciertamente para el ser humano tal vez fue un accidente pero dios ya lo había predestinado dios ya lo había visto dios ya lo había ya lo tenía planeado desde antes de la fundación de este mundo qué hermoso es saber que estamos aquí estamos con vida estamos respirando que tú estás viendo este vídeo porque es el propósito de dios porque dios quiere que tú sepas que no eres algún accidente que no fuiste hecho solamente por casualidad que sólo estamos aquí en este mundo para vivir y morir no va más profundo hay un propósito hermoso y perfecto sólo es encontrarlo los invito a que le pregunten a dios a que busquen su propósito lean este libro o los capítulos dicen cosas hermosas que aún los que ya estamos en los caminos de dios y ya sabemos te enseña te muestra te abre los ojos te enseña a ver las cosas de otra manera conforme vamos en estos vídeos voy a estarles leyendo así pedacitos de este libro así nos despedimos del blog del día de hoy muchísimas gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo a bienvenidas espero como les digo que este sea un canal que les guste a ustedes da un canal sano cristo céntico y pues vamos a seguir creciendo para la gloria y honra de dios nos vemos para la próxima en otro vídeo blog no se les olvide que jesucristo les ama y nosotros también bye bye